Cuando empiezas a hacer enmiendas, necesitas un minucioso análisis del presupuesto. Y cuando entramos en él, nos alarmamos. Hoy estamos realmente alarmados. Primero, estamos alarmados por la exhibición de cinismo del Partido Popular en Asturias. Y por eso quería decirle a su presidenta, Mercedes, hay que leer los papeles. Hay que ir a las hemerotecas y hay que comprobar los presupuestos. Porque ponerse la venda antes de la herida con la autovía de suroccidente es un error manifiesto. En los presupuestos del año 2012, es decir, los primeros presupuestos del Gobierno de Rajoy, se presupuestaba para la autovía de suroccidente 14 millones de euros. Pero, como saben ustedes, en los presupuestos no solamente se presupuesta lo de ese año, sino que se hace la proyección de cuál va a ser en los años siguientes las inversiones para acabar las obras. En esos presupuestos del año 2012, el Gobierno de Rajoy presupuestó como proyección para el año siguiente, el año 2013, en el autovía del suroccidente, 12 millones de euros. ¿Qué pasó en el año 2013? Pues que habían paralizado en ese año toda la obra. Y entonces, exclusivamente, lo que dejaron fueron 800.000 euros para la autovía del suroccidente. En el 2014 desaparecieron y ahora presentan, como una gran noticia, 12 millones de euros, que son menos que los que habían presupuestado el primer año de su mandato. ¿A qué nos lleva la primera evaluación sobre el suroccidente? A que haremos enmiendas poniendo que haya al menos 20 millones, como decía la consejera, para cada uno de los tramos de Origa-Cornellana y Cornellana-Sala.